Bueno, es que yo nunca tuve la oportunidad de decirle que yo y la mamá de Nico Huber... Bueno, digo, es que, híjole, somos como uña y carne. Mire, somos más que amigas. Somos como hermanas. Mira usted, nos pasamos recetas, vamos al bingo, jugamos canadas, estábamos al supermercado. Bueno, pobrecita, lo que le está pasando con el Mario. Está, está, es feo, ¿eh? Porque pobre mujer no gana para mortificaciones. Y mire, es una mujer fuerte, aguerrida, como yo, ¿eh? Luchadora. Ya, 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 la entiende perfectamente. Pero ¿sabe qué? Yo también tengo cosas que hacer, porque no vamos a hacer nada, porque no se siente, porque no vamos a hacer nada. Bueno, es que, es que mire, la verdad, la mamá de Nico lo estuvo llamando a usted, pero ¿quién sabe por qué? Qué raro, no se pudo comunicar con usted, me fue hazme el paro, no seas mala, mira, tú estás cerquita de él. Dile, dile a él si le puede permitir que salga, que le autorice para que vaya a ver a su papá, porque pues está enfermo. Pero señora, esa no es la forma de hacer las cosas. Bueno, es que mire, mi licenciado, es que a veces no es cuestión de una forma, es cuestión de fondo, ¿no? Mire, una prima mía, por ejemplo, les voy a contar, ¿eh? Hubo un caso muy similar. Sí, sí, mire. La verdad, ¿no? Yo porque yo soy clara y realmente me parece que yo debo ser... Me dijo Nico Huber, ¿verdad? Sí, sí, Nico Huber. ¿Verdad? Y la... Ay, señor director, usted no sabe cómo yo se lo agradezco porque es que se va a poner contentísima la mamá de Nico, de veras. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ay, qué bárbaro. De veras. Qué bárbaro, qué firma tan impresionante. Aquí revela una personalidad de carácter inteligente, viril, este, fuerte. Realmente sí, ¿eh? Porque yo veo aquí, veo muchas cosas. De veras, ¿usted sabe de grafología y de esas cosas? Uy, mire, mire, señor director. Escucha atentamente a lo que yo le voy a decir. Mire, por ejemplo, mire, estos trazos son muy parecidos a los de... Ay, ¿cómo se llamaba? Esta ya se me fue, pero me acuerdo. Ay, a los de Pancho Villa. Sí, a los de Pancho Villa. ¿En serio? Bueno, ¿en qué Pancho Villa? No, 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 yo creo que Zapata, Panchito, se queda abajo. No, porque yo me tengo que ir a ver. Y la curva esta también. No, está perfecta. Y es que me tengo que ir porque la cafetería está llena de muchachos. Y eso que más de la mitad salieron. Pero mire, yo le agradezco muchísimo. No, no se preocupe. Pero mire, yo le prometo una cosa, mire, cuando yo tenga cinco minutos vengo a charlar con usted y yo... Sí, 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 por favor, porque... Impresionante la firma. Impresionante la firma. Oye, pero qué rasgos. Eso de la grafología y los significados de la firma. Mire, qué inteligencia. Es clase la que se ve aquí. Es que no sabe usted lo que yo veo aquí. Pero no, que Pancho Villa, que Zapata. No, 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 para nada. Usted sí que verdaderamente... Hasta guapa está la firma. Pero yo le prometo, de veras, ¿eh? Qué personalidad, que, que... Oiga, de veras, debe sentirse usted muy orgulloso. Porque mire, no cualquiera tiene una firma como esta y la de usted pesa y vale. Ahí nos vamos, ¿eh? Adiós. ¿Pancho Villa? No, 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 no. No, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Porque esa curvita habla de esa capacidad, de esa inteligencia. ¡Nico! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste el permiso? Eso no importa. Vine a ver a papá. Y hablar contigo. Bueno, básicamente, a pedirte perdón. Yo sé que, que no he sido el hijo obediente y trabajador que esperaba y que, tal vez por ser egoísta, no he querido ver los problemas que pasan en familia. Mamá, por favor, perdóname. Qué claro, mi amor, qué claro que te perdono. Pero con una condición. Sí, sí, la que sea. Que no vuelvas a ese colegio nunca más. Yo siempre dije que entrar a ese colegio nos iba a traer problemas. Mira, para empezar, no estaba cerca de nosotros. Y la verdad, tu papá nunca te lo dijo. Pero él prefería que estuviera cerca de él, en el negocio. Mamá. No, mamá. Más bien lo que quería es que yo estuviera lejos para que no me diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y como haya sido, no importa, no está bien. Mi hijo debe seguir con el trabajo del padre. Además, ese colegio... Ese colegio me iba a ayudar, mamá. Ese colegio nos va a traer muchos problemas. No tienes amigos de la comunidad. Ya, mamá. Mejor dime que yo no quieres que regrese a ese colegio por Lupita y no por otra cosa. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me puedo enamorar de una chava que no sea judía? ¿Por qué? Porque no puede ser. ¿Por qué? Mira, tú estás muy joven para entenderlo, pero... Pero es una manera de conservar lo que somos. Además, una mujer judía nunca, nunca jamás, óyeme bien, nunca te va a abandonar. Mamá, pero tú no conoces a Lupita. Mira, no tiene caso seguir hablando de esto. Tú tienes una novia. Y se llama Cayo. Tienes razón, mamá. No tiene caso seguir hablando de esto. Un viaje. Pero en estos momentos no estamos para eso. ¿Con qué dinero? Ya te dije que por eso no hay problema, mamá. Teo, un amigo, me dijo que me echaría la mano. Bueno, y además este viaje es muy importante para mí. Ay, sí, sí, ya me lo dijiste. Es como... es como mi despedida del colegio. ¿Del colegio? ¿O de esta niña? Ay, por favor, mamá. Dame permiso para ir. Solamente son cuatro días, ma. ¿Sí? Por favor. Bueno, si es tu despedida, me parece justo. Está bien. Gracias, ma. Oye, me está aquí para pedir una cosa, ¿eh? Mantente alejado de esa niña. Te lo prometo. Bueno, yo ahorita vengo. Voy a ver a mi papá. Oye, si está dormido, por favor, no lo despiertas. Ni una palabra da esto que hablamos. No te preocupes. Oye, Nico, ¿y cuándo es el viaje? Ah, mañana. ¿Mañana? Bueno, mi reino, que me cuidas mucho. Mira, aquí hay un bloqueador. Hola, ya. Aquí. Adiós, que les vaya bien. Cuídense mucho, ¿eh? Pónganse el bloqueador en la cara para que no se den a maltratar. Bueno, aquí está, hija. A ver, ponme atención. Fíjate, el enjuague, el champú, ¿eh? El bloqueador y el bronceador. Ok. Te lo pones cualquier cosa y me llamas, hija. Y yo voy por ti inmediatamente. Tía, pero vamos a estar un poquito lejos, no se te hace. Ay, no importa, ¿eh? Y no te pases mucho tiempo en eso porque se te va a poner la cara muy tía como la garganta. Sí, tía, ya lo sé. Porque apuera te queda cáncer de piel. Sí, sí, tía. Ay, mi reina. Gracias, tía. Te voy a extrañar muchísimo. Tía, solamente son tres días, hombre. Pues sí, pero para mí es muchísimo. Lupe. ¿Qué? Apúrenme. Ahí va. Sí, ya me voy. Apúrenme, neta. Sí, sí, ya voy. Una cosa, una cosa muy importante. ¿Qué? Es la más importante, Lupe. Ajá. Prométeme una cosa. ¿Qué? Y quiero que me lo cumples, Lupita, ¿eh? No te acerques a ese muchachónico. ¿Entendiste? Tía, pero... No, 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 no hay pero que valga, hija. Si no me da mejor, entonces, si no me lo prometes, entonces no vas. ¿Eh? Está bien. Bueno, tenemos que hablar largo y tendido cuando regreses, Lupita, porque esto no se va a quedar así tan tranquilamente, ¿eh? Y te lo advierto, tu conciencia no va a estar tranquila si no me haces caso, hija, ¿eh? Que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Y nada de Nico, nada de Nico. No, está bien, te voy a llamar. Bueno, Tomás, se te va a olvidar, ándale. Gracias. Te quiero mucho. Yo también. No te asoleas mucho. No vayan a tomar, no fumen, duérmanse. No, 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 si pueden, relájense, desestresen. Ay, Dios mío. Ay, yo nomás le encomiendo a Dios porque solamente él. Oye, ¿sí pudiste hablar con él? Pues estaba dormido, pero lo vi mejor. Mi mamá dice que se va a poner bien. Nico, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? No sé, últimamente he visto como sacado de onda. Bueno. Lo que pasa es que... Que, bueno, este viaje es como mi despedida. Regresando de aquí, me voy del colegio. ¿Qué? Sí. Oigan, oigan, oigan. Miren, miren, miren. A mí me gusta tu carita cuando se pone roquita. A mí me gusta tu carita cuando se pone roquita. Discúlpame, Nico, pero no me parece. Pienso que es lo mejor, mira. Me voy del colegio y ya. ¿Y qué? ¿Vas a tirar por la borda el sueño de estar en el colegio que tanto querías? Pues sí, pero yo tampoco pensé que me fuera a traer tantos problemas. ¿Problema? ¿Cuál es tu problema, Nico? ¿Tu problema es enamorarte? Ese es tu problema, no manches. Mira, yo, además, tampoco quiero quedarme ya. No te creo. Y además, mira, me ahorro un problema con mi mamá y ya, mira, todos contentos. Y todos contentos, qué bonito, ¿no? Miga, yo aún no quiero seguir hablando de esto, ¿ok? Quiero pasármela bien con ustedes. Y hoy en la noche, en la fiesta, pues ya me despido de todos y ya. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¡Hola! Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¡Tipita! ¡Espérate! Bueno, es que no te había dado las gracias por el permiso Yo sé que tu tía fue la que lo sacó para que saliera ese día Y tú se lo pediste De nada Supongo que tu papá ya está mejor, ¿verdad? Has estado muy rara desde que llegamos, ¿eh? Pues es que tú también, Nico La verdad es que a veces siento que ni siquiera quieres que esté contigo No, pues tú tampoco Es que mi mamá me... Nico ¿Por qué no podemos estar juntos, ¿eh? ¿Por qué? Muy pronto no lo vamos a estar Sí, ya lo sé Lo escuché, estabas hablando con él Nico Pero no te puedo decir Por favor, Nico, no te vayas Por favor, te lo pido No, no lo hagas, por favor Por favor, te lo pido No, no te pido No, no, no lo pego No hay nada que me pueda vencer Si te temo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento volar No hay nadie que pueda destruir mi fe Vengas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va Para de mi corazón Para no hay una vez No había que parar Para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Para de mi corazón Para no hay una vez No había que parar Para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Es lo que pido Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor No puede ser feliz Solo un poco de tu amor Es lo que pido Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Porque valoremos a nuestras familias A pesar de nuestros problemas Y pues que podamos romper las fronteras Que muchas veces nos limitan a hacer lo que deseamos Para que tengamos el valor de ser nosotros mismos Sin temer de decepcionar a nuestras familias Los que nos rodean Los que nos rodean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Nico? ¿Lo que te ibas a despedir de todo el mundo? Ah, no, es que yo estaba esperando el momento propicio para... No, no te hagas, te hace falta valor No, 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 no es eso Bueno, pues después ya toma la decisión y órale, ¿cómo va? Miguel, es que Nico ya lo he estado pensando, ¿verdad? ¿Qué? Tenían razón Tengo que luchar por lo que más quiero Por un sueño Siéntese, mi chiquita, a ver quién la consiente Mi consentida, a ver, que le preparé todo para que ella se desayune muy rico Ay, tía, de verdad, a ver, explícame, ¿por qué no pude desayunar allá adentro en el comedor como todos los demás? Ay, porque allá, ¿quién sabe qué porquerías lo están? En cambio yo, tu juguito, tu quesito, todo de dieta, padrísimo, ¿no? Además, pues aprovecho la oportunidad para que me cuentes todo lo del viaje Ah, claro Entonces es por eso que me quieres aquí, ¿verdad? Sí, hija A ver, tía, ok, está bien, cuéntame, ¿qué es lo que quieres saber? Dime Bueno, pues yo quiero saber si te divertiste, bueno, es que, la verdad, no sé cómo decírtelo, pero, pues, quiero saber si... Sí, sí, claro, si cumplí la promesa de no acercarme a Nico, ¿verdad? Ay, no, eso ni me preocupa, pues yo supongo que eso no te costó trabajo, ¿no? Si ya no sientes nada por él, pues, ¿por qué te va a preocupar? Bueno, tía, pues, te mentí O sea que, ¿sigues en la moral de ese muchacho? Sí Pero Lupita, mi hija, mira, es que él no siente lo mismo Sí, él siente lo mismo, tía Y dale Oye, ¿de dónde sacas eso? A ver Bueno, pues, pues porque me doy cuenta No es tan difícil, de verdad ¿No sería que te estás engañando a ti misma? Mira, tía, cuando pasó todo lo de su papá, Nico se apoyó en mí Ay, tú y tu manía de ser el apoyo de todo el mundo ¿Qué? Tienes que pensar en ti, ya deja de pensar en la demás gente, ya, Lupita Ay, tía, confía en mí, por favor Yo sé que Nico me quiere, lo sé, de verdad Sí, la novia también te quiere, te adora, ¿verdad? Te adora mucho la novia, ¿verdad? Mira, tía Lo de la novia es porque eso lo quiere la familia, él no puede hacer ninguna otra cosa Claro, el pobrecito está manco, no tiene lengua, es un inútil, no puede hablar con ellos Ya, por favor, tía, por favor, basta, perdón Además, ya me... Lupita Lupita, quiero preguntarte algo ¿Qué piensas hacer, eh? Pues aceptarlo como es, y ya Con todo y el paquete y todo lo que venga, incluido con novia y todo Sí, con todo ¿Estás consciente de que te estás jugando todo el corazón por ese muchacho? Ay, Teo, perdón Teo, yo soy Nico Hola Hola Oye, ¿podemos hablar? Sí, de hecho yo también quería hablar contigo, la verdad Primero tú No, por favor, adelante, tú, te escucho Bueno, es que mira, después de que tomé la decisión de quedarme en el colegio Estuve pensando bien las cosas y... Aunque me quede, por el momento tengo que seguir con... con Karen Es que es la única manera de que mi mamá tolere que yo siga en el colegio Porfa, Lupita No me malinterpretes A mi mamá le va a costar mucho trabajo digerir que me quedo en el colegio Y si encima corto con Karen, las cosas se van a poner peor Y no solo para ella, también mi papá ¿Y entonces? Lo que yo siento por ti es muy fuerte Pero también se me hace injusto pedirte que me esperes Yo te lo juro que no quiero a Karen A ti es a quien quiero Nico, mira Yo también tomé una decisión Estuve pensando en las cosas y... Y pues, te voy a esperar Hagas lo que hagas, yo voy a estar ahí Y pues sí Por... por una parte tienes razón Hay que darle tiempo a tu mamá para que asumile las cosas, ¿no? Porque primero es la salida del colegio Y luego que sí te quedas siempre Oye, pero si yo me quedo con Karen ¿Qué va a pasar contigo? Pues yo voy a estar aquí No importa Haz lo que hagas, yo voy a estar aquí contigo Gracias, Lupita Adiós ¿Está mejor? Sí, fíjate que ya le quitaron todos los tubos y los cables esos espantosos Mi papá es fuerte como un roble Estás orgulloso de él, ¿verdad? Sí Fíjate que su enfermedad me ha enseñado mucho Voy a luchar como él Y si te tengo a ti, pues... Voy a poder Oye, ¿y tu mamá qué? ¿Ya sabe que te vas a quedar en el colegio? No Todavía no hablo con ella Pero antes del viaje le dije que mi regreso iba a tardar unos días Nico Es que tengo mucho miedo ¿De qué, chiquita? Pues no, no sé ya Todo va a estar bien, nena No te preocupes Le juro que nunca en mi vida me había sentido tan bien Oye, Lupe ¿Pero a ti de verdad no te cara ni tantito que oficialmente Nico sea novio de otra? No Porque yo sé que Nico me quiere a mí Ay, Lupita Y miras que eres mensa ya Bueno, ya déjala, pues Parece mentira Que tu padre esté así de bien Después de todo lo que nos pasó Verlo otra vez Con esa sonrisa Tranquila, mamá Ya pasó todo Ya Sí Ya no lloré Por eso ahora las cosas van a cambiar Tu padre no tiene que hacer nada que le cause algún disgusto Yo voy a estar con él y no voy a dejar que se entere de nada que le cause angustia Y por eso te quería decir de la carta esta terrible que escribiste Ni una palabra, ¿eh? Mamá Yo, eh Quiero ver la forma de hablarlo con él Oye, no, Nico Porque ya No, no, no No te lo prohibo Tu papá no puede tener un disgusto Además Ya habíamos hablado de eso Y bueno, ahora que Que vas a dejar el colegio Pues eso es un tema cerrado Oye, a ver, dime ¿Cuándo vas a dejar la escuela? Pues de eso precisamente Quiero hablar contigo No me voy a ir del colegio ¿Eh? Dios mío Oye, ¿qué te hemos hecho Para que nos pagues así, eh? Nada No me han hecho nada Es por mí Mira Yo sé que empecé mal Pero todavía hay forma de remediarlo Mamá Quiero ser valiente una vez en la vida Siempre quise estar en ese colegio Ahora que está bien tu padre Tú lo que quieres es que me enferme yo, ¿verdad? Mamá Pero si yo siempre he hecho lo que ustedes han querido Ahora es momento que yo haga lo que yo quiera Si no Me voy a sentir mal toda la vida Ahora lo único que hace falta Es que me digas que vas a dejar a Karen Es que tú de veras quieres acabar de matarme ¿Qué pasó? Me dijeron que habías regresado Por eso te estaba buscando Sí, yo también Pero no te encontraba Bueno, a ver, cuéntame ¿Cómo te fue con tu mamá? Más o menos Lo de la escuela Lo entendió Bueno, a ver ¿Y entonces por qué me dices Más o menos? No pude decirle lo de Karen No me dejó Bueno, Nico Pues yo creo que Que pues hay que darle más tiempo, ¿no? No ¿Y qué va a pasar contigo? Ay, Nico Yo ya te dije que Pues que te voy a estar esperando Todo el tiempo que sea necesario Aparte te voy a decir una cosa Estoy muy orgullosa de ti Porque aunque sea Ahí está el paso más importante Qué bueno, ¿no? No puedo creer lo suertivo que soy No Tú eres la mujer más linda Y más buena que he conocido En toda mi vida Nico Perdón, Lupita Este, vamos a ir a buscar a Tomás Lo que pasa es que Escapó, yo creo Y creo que es el que vende las drogas en la escuela ¿Qué? Pero ahorita vengo Vamos, Lupita No te muerdas Ay, profesor Lupita, ¿qué haces aquí? Tendrías que estar en la clase Te van a poner falta Sí, profesor Pero es que tenía que hablar con usted De algo muy importante Urgentísimo ¿Qué pasó? Dime Mire, lo que pasa es que Tomás Tomás escapó del colegio ¿Cómo? Lo que pasa es que lo están acusando De que él es el que vende la droga Pero mire Nico, Giovanni, Miguel Ya se fueron a buscarlo Pero ¿Qué hacemos? Ok, ok, tranquila Yo me hago cargo Tú regresas a la clase Y yo lo voy a buscar ¿Ok? Regresa Gracias Ok, vamos Ven, ven Por más que corrí Que volé Y sentía la velocidad No pude alcanzar a Tomás Ay, pobre Tomás La verdad Bueno, pues tuvo que haber corrido Como un loco Creo que ni los vigilantes lo vieron Oigan Y si andaba viendo Como gaviotas rosas Y no sé Ya ves que se pone No, no, no A ver, Nico Nico, no empieces O sea, Tomás No se mete de esas cosas Ay, yo lo vi Con las pastillas en la mano No, no, no El que le dio las pastillas Fue a Joaquín ¿Quién? ¿Quién? Claro Miren Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero Resulta que Joaquín le dijo a Tomás Que si le podía hacer el favor De darle unas pastillas A unos de quinto Y entonces Él lo ayudó Oigan, oigan, oigan Pues esto no se puede quedar así Tenemos que hacerle algo a ese güey Pues lo mismo yo Ay, sí, claro Perdón, perdón que me meta Es que yo estaba escuchando Pero sin querer Ay, no Ay, bueno, total Yo ya soy adulta Y aparte Entiendo perfectamente todo esto Yo creo que Miguel tiene razón Habría que darle su merecido, ¿no? Pues Está hablando el rey de Roma Y tú Hazme de salada de pollo, ¿no? Ah ¿Tú es qué? ¿Te vas a sacar ahí parada o qué? ¿Me hablas a mí? Sí Ay, es que fíjate Que están fumigando Están fumigando la cocina Por los animales, ¿no? Y entonces, este Ay, 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 no me vas a hablar De esa manera, ¿sí? Tranquila Ey, 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 ey Con la abuela no te metas Con la abuela no te metas ¿Quién te traes? Tranquilos, ¿eh? Mira Tú Vas a limpiar el nombre de Tomás ¿Eh? Y si no, nosotros te podemos convencer Como la vez yo no tengo nada Que perder en esta escuela ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Entendiste? Sí, ¿eh? Además tenemos amigos Más grandotes que tú Y mucho más mameyes ¿Qué? No, o sea No me cabe en la cabeza O sea ¿O a quién te obligó Que repartieras la droga? Sí Lo amenazó No, y lo peor de todo Es que como anda con Pilar Pues el chavo este está protegido Sí, pues bien listo ¿Saben qué, chavos? Neta, mi gracias por ayudarme Ahora lo único que tenemos que hacer Es encontrar la manera De recuperar eso Que te la salió perdida Híjole, ya está Se me estaba olvidando de eso Ay, chiquito No, ven Vas a tapar charla Los que se van a ir Háganlo ahora En dos horas Se cierra todo el colegio Y no se va a poder salir Ni al jardín Oiga, ¿pero por qué? Van a traer perros antinarcóticos Para buscar la droga En los jardines del colegio Ahora sí vamos a dar Con el que está vendiendo la droga Así que ya lo saben Todos Van a estar muy bien vigilados Cata, te encargo un café, por favor Ahora sí Ya cuando me encuentren Me van a cachar a mí Pues ahora lo que tenemos que hacer Es encontrar el paquete ¿No? Ok, sí, mira ¿Pero cómo le vamos a hacer? A ver, mira Nos están checando todo el tiempo Sí, ya me di cuenta Bueno, entonces yo distraigo el perfecto Ok, yo voy por las pastillas Sé perfectamente dónde están No, no, no Voy yo A ti ya tienen muy ubicado Aparte yo también sé dónde están Nico, ¿te la vas a jugar por mí? Sí Bueno, pues va Préstame tu celular No, es que esa mendiga vieja Me va a escuchar Van a ver, ¿eh? Van a ver Bueno Bueno Sí, mía Sí, ahorita tenemos que hablar, ¿ok? No, ¿cómo quieres que me relaje? Sí, sí No, no, no te estoy diciendo Ni mañana ni pasado, ¿ok? Ahorita, en la sala de visitas Ok, ahí te espero Ustedes quédense aquí ¿Sale? No se muevan Sí, no ¡Roberta! ¿Qué crees? Nico ya arregló todo con Madariaga Está padrísimo Porque ya él se va a encargar de todo Y va a estar súper bien La verdad es que me da mucho gusto Porque me había dado tanto miedo por Nico Chale, tú de veras estás bien clavada con ese cuate, ¿verdad? Sí La verdad, sí Es que No sé, nunca me imaginé que me podía llegar a sentir así Imagínate Todo el día estoy pensando en él Así Cada segundo que pasa En las mañanas, en las noches Cuando me levanto Todo el tiempo no puedo dejar de pensar en él Y cuando me acuerdo de él Me empieza a latir el corazón tan fuerte Pero así Que Ah No sé, me empieza a dar miedo Siento que se me puede salir hasta del cuerpo el corazón De todo lo que siento Sí La neta te envidia, Lupe ¿A mí? ¿Pero por qué? Mira La verdad es que estoy enamorada de un chavo que Es que tiene otra novia Y para empezar su familia ni siquiera me acepta y La verdad es que nunca me van a aceptar, Roberta ¿De qué me puedes tener envidia? Digo No sé De lo que sientes, Lupe No sé, ya te puede venir el mundo abajo y Y es tan fuerte lo que sientes por él que Que no pasa nada Sí Yo la neta creo que Bueno Tengo que llegar rápido al café porque Como no está Diego No hay banda Y tengo que ver qué invento Bueno Pues yo en un ratito me voy a ir a mi casa Con mi tía Porque me va a llevar a ver a mi hermanita ¿Ok? Si todo sale bien El lunes dan de alta a mi papá Y ya va a regresar a la casa Ay, qué bueno Pero este fin de semana se me va a hacer eterno Ay, no digas eso Vas a ver que se te va a pasar volando Lo vas a sentir No Si no lo digo nada más por mi papá No te voy a ver en dos días Bueno Nos vemos el lunes Hasta el lunes, mi amor Lupita Toma Mira Te lo regalo Para que cuando no estemos juntos Pienses en mí Bueno Pues Yo te la voy a dar para que Aunque no estemos juntos Siempre sientas que estoy contigo ¿Ok? 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 La iglesia de la Eltern Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame 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 de la soledad Sálvame Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Hasta eso, el disco que le regalaron al pandrojo. Oigan, ¿y ustedes me imaginan bailando esa bonita canción con Augusto? Es que me muero nada más de pensarlo. Bueno, Selly, pero no te muevas mucho, ¿ok? Porque acuérdate que esto es un arte, lo del maquillaje. Pero, oye, no vais a maquillar mucho porque... porque pues luego voy a parecer payaso. No, claro que no. Tú confía en mí, ¿ok? ¿Cuándo te he dejado fea? Truquito, truquito, mira. ¿Tengo un lipstick? Buenísimo, me lo traje en Nueva York. Es igualito al que usa Nicole Kidman. Y aparte es totalmente indeleble. Oye, pero no es que vaya a comer nada. ¿No crees que se me quite si acaso probaras? No, este no se te quita ni con un beso de amor, de Augusto. ¡Ay! Mira, me pusiste nerviosa. ¿Tú crees que... sí creen que me dé un beso Augusto? Claro, no, no. No te va a dar uno. Te va a dar como 10 besos, yo creo. Vas a ver. Y con esto que sabe tan rico... ¿Qué? ¿Tú qué opinas, Lupita? Lupita. Lupita, no llores. Es que cuando escucho esas canciones me hacen que extrañen mucho a Nico. Aparte, miren. Me la regaló antes de irse a su casa y yo también leí mi cadenita. Ay, no, intercambiaron cadenitas. Así como anillos de compromiso. Eso ya es algo muy comprometedor, ¿eh? Pero ves, eso es bonito, no es para que yo... Oye, ma, ¿cuántas cajas te sobraron de ayer? Quedan dos. ¿Dos? Tres y unas cuatro más. ¿Ok? Tenemos que tener siempre más de lo que normalmente tenemos. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Quiero que hoy en la noche nos des 15... No, 10% de descuento a todos los clientes. 10. Tenemos que fregar a los labosos de enfrente. ¿Ok? Ok. Voy a la bodega. Ok. Este... Ah, ¿sabes qué? Trae unas cinco cajas. En vez de cuatro, trae cinco. Ay, no meten las botellas así. Que estén bien llenas todo el tiempo, ¿ok? Ahorita las cambio. Vale, va. Nico, te extrañé muchísimo. Karen, ¿no te imaginaba por aquí? Como mi mamá me dijo que llegaron apenas ayer en la tarde, pues no. Hombre, ¿sabes qué? Es que, bueno, me contaron todo lo que pasó. ¿No sabes cómo me hubiera gustado estar aquí para darte todo mi apoyo? No te preocupes, ya pasó todo de veras. Qué bonita cadenita. Te voy a regalar una estrella de Babis para que se la cuelgue. No, 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 yo ya tengo una. Lo que pasa es que como salí corriendo, pues no me alcanzó a ponérmela porque me la tengo que poner por atrás. Nico, ya no trabajes tanto. Te va a hacer mal. ¿Ya? No, no, lo que pasa es que si me pongo a descansar ahorita, después voy a andar ahí durmiéndome mientras... Sí, Karen, tienes razón. Me encanta verte tan responsable, hijo. Pero tienes que descansar un poco. Vamos a hacer una cosa. Como esta noche en el show, te doy el día libre. ¿Qué te parece? No, 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 ¿cómo crees? Yo todavía tengo que subir a hacer las cuentas y no voy a terminar... Espérate, espérate, espérate. ¿Y para qué estoy yo? Tú descansas, te vas a visitar a tu papá y en la noche puedes salir con Karen. Es más, Karen tiene mi permiso para que te acompañes desde ahorita. Ok, gracias. Te lo mereces, hija, con todas las satisfacciones que me das. No puedo creer que mi papá ya lo andé hasta el lunes. Te doy tanto por él. Ay, bebé, me da tanto gusto que estés así de contento. Bueno, pero también está así porque tú ya regresaste. Sí. Oye, qué bueno que tú y tu familia ya regresaron de viaje. Bueno, yo voy a la casa a darme un baño. Andá, te busco, ¿va? Yo me quedo aquí con tu mamá platicando un rato. ¿Dios? Bye. ¿Y bueno? ¿Alguna novedad? ¿Y qué, mi reina? Penico. No te acuerdas que te hablé de mis dudas y pues... ¿No ha pasado nada? Cuando tú te fuiste, yo te prometí que lo iba a cuidar muy bien y lo hice, mi amor. Ahora lo que tú tienes que hacer es quererlo mucho. Y no separarte de él. Y... Ayudarme para que deje ese colegio. ¿Que deje el colegio? Ay, Dulce, tengo muchas cosas que contarte. Mira. La verdad es que... ¿Qué? Que tengo. Mira. Te voy a decir una cosa. Estoy bien contenta ya en la escuela, la verdad. Porque me encontré a muy buenas amigas. Te digo una cosa. Te extraño mucho. No puedo dejar de pensar en ti en todo el tiempo. Me estoy acordando de ti cuando jugamos. Me acuerdo mucho. Pero, ve, te tengo que contestar una cosa. Te tengo que contar un secreto. Pero tiene que ser solamente entre tú y yo. ¿Me prometes que no se lo vas a decir a nadie? Me lo tienes que prometer, Dulce. Y no se lo puedes contar a nadie. Lo que pasa es que estoy enamorada. Ay, la verdad es que es un niño maravilloso. Nunca pensé que me fuera a hacer caso. Ni que alguien me fuera a querer o se fuera a fijar en mí. Pero sí. Se llama Nico. Pero, pues, el problema es que tiene novia. Sí, ya sé. Ya sé lo que vas a estar pensando. Estoy loca, ya lo sé. Espera. Pasa por recado. Se muere de secundaria. Te buscan. Te he dicho mil veces que no me gusta que invites gente a la casa. Mamá. Y no estamos para recibir visitas, por favor. Mamá, pero es que yo no invité a nadie. ¿Ah, no? No. Claro. Ahora resulta que la gente viene sola, ¿no? Bueno, puede ser que... que mis amigas hayan venido de sorpresa, ¿no? Ay, no, no, no es ninguna de esas escuinclas groseras. Ay, groseras. Entonces, ¿quién es, mamá? Hola, Lupita. Hola. No manches, ahora sí ya se me hizo bien tarde. Ya, ya, ya me voy. No, Nicolás, Nicolás. Me están esperando. Tú no vas a ir en una parte. Roberta. Ya va a acabar la película. Ya me están esperando, Roberta. Quédate un ratito, no me importa. Quédate. ¿Qué tal? Tú eliges, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Ya me quedo para terminar. Bueno, ya. Ahorita me vas a oír, no puedes. Ni se te ocurra entrar. No vayas a arruinar el momento. Porque es la primera vez que yo escucho risas en esta casa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tranquilidad. Ay. Y un poco de respeto. Bueno, ¿y tú qué haces aquí, eh? ¿Y ese milagro? Bueno, te recuerdo que yo tengo llaves de esta casa. Que en algo te ha ayudado a sacarla adelante. Así que, por favor, no interrumpas a los muchachos. Vine porque quería saber cómo estaba Dulce. Es que no le hace bien a la niña que estén haciendo ese relajo. Entiéndelo, Mayra. Y conviviendo con esos dos muchachos. Al contrario. Le hace mucho más bien del que tú te puedas imaginar. Sí, claro. Tú eres una necia porque, ¿sabes qué? Te has empeñado todo el tiempo en mantener a Dulce alejada de este mundo. ¿Para qué? ¿Para que no se sienta diferente? Es diferente, pero claro. Es diferente. Pero claro. Todas somos diferentes. Todos los días cambiamos. ¿Sabes qué? Hay que ayudarla. Si la quieres, ayúdala, pero de adveras. Para que vea el mundo. Para que se integre. Ok, ¿qué crees tú? ¿Que vas a ser eterna? ¿Y que la vas a tener encerrada todo el tiempo en este cuarto? Estás loca. Cuando yo no esté, va a estar Lupe. Oye, de veras que sí estás loquita. Lupita ya se escapó de tus redes. Bueno, aunque tú claro no te quieras dar cuenta, ni lo sepas. Mira, bebé. Aquí este encierro no va a volver. Convéncete, métetelo en tu cabecita. ¿De qué estás hablando, eh? ¿De qué? Está conociendo el mundo. Tiene amigas, tiene amigos. Tiene... Tiene algo más que amigos. ¿Qué quieres decir con eso? Ay, hermana. Lupita está enamorada. Muy enamorada. Pues, ¿dónde estará Nico que no llega? Lupita. No, Roberto, dígalo. ¿Por qué? Bueno, no, mejor sí hay que despertarlo, porque nos había dicho que tenía mucha prisa, ¿no? Ay, mejor hay que estar acá. No importa. Ya, déjalo que se duerma y ya. No importa que llegue tarde. ¿Sabes qué? ¿Tienes galletas? Voy a ir a ver si tienes o chocolates o algo. Ok. Ahorita vengo, voy a la cocina. Bueno. Bueno. Hola, Alma, soy yo. Lupita, ¿cómo estás? Ah, no, no. No te preocupes, mira, Roberta se va a quedar a dormir aquí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ah, bueno. Sí, sí, está, está bien. No, no te preocupes, no le digo yo nada. Ok. Bueno, nos vemos. Lupita. Lupita. Bueno, si ya es bien tarde, yo me voy. Me están esperando. Uy, uy, uy. Nina, oye, este, yo vengo mañana tarde a ver si seguimos los tres, ¿no? Adiós. Bye. Y yo te voy a ayudar. Adiós, Nina. Que estés bien. Nico, tú suelta. Sí, sí, sí. A ver, a ver, tranquilo. A ver, Nico, me estoy ocupando. ¿Qué te pasó? No, no, no me pasó nada. Si estás buscando a Karen ni la busques, ¿eh? ¿Ya se fue? ¿Cómo que ya se fue? Te esperó en la casa, después vino aquí. Te estuvo esperando dos horas. Y se regresó a casa llorando. Es que se me hizo tarde. Dime una cosa, Nico. ¿Quién te crees que eres para hacer llorar a mi hija? Ni tú ni nadie hace llorar a mi princesa, ¿me entiende? Bueno, es que no fue mi intención. De veras, no. Escúchame bien. Ella es mi sol y quiero que brille para siempre. Y si no estás preparado para asumir esta relación, ¡dímelo ya! ¡Estoy esperando una respuesta! Responde, Nico. ¿Estás dispuesto a seguir asumiendo tu noviazgo con mi hija? Bueno, es que yo... Lo que no quieres a Karen, dímelo. Yo lo voy a entender. Lo que no voy a permitir es que la vuelvas a hacer llorar. Tanto a tu familia como a la mía les destrozaría hacer saber que ya no quieres a mi hija. Sobre todo a tu padre, imagínatelo. Pero aún así, prefiero que de una vez... Es que... Bueno, es que... Es que yo la quiero. ¿Sí? Yo la quiero. ¿Sabes con qué vas a sacar a pasear a Dulce? ¿Por qué no, mamá? ¿Qué te pasa, Lupita? ¿Qué? ¿Te volviste loca o qué? ¿Qué tanto te cambiaron en ese colegio? ¿Y ya no te importa tu hermana? No, mamá, todo lo contrario, mamá. No seas hipócrita. Sé perfectamente lo que estás haciendo. Mamá, no estoy haciendo nada. ¿Ah, no? Ya me enteré de que estás saliendo con un muchachito. ¿Y quién te dijo eso, mamá? ¡Eso no importa! ¿Eh? Lo único que es evidente es que no te interesa tu hermana. Mamá, no digas eso, por favor. Mira, ¿sabes qué? Yo no te quería para que andes arrastrándote por ahí con el primer muchachito que conozcas. Mamá, es que yo no estoy arrastrándome con nadie, mamá. Eres igualita que tu tía Mayra. ¿Por qué no le preguntes cómo terminó, eh? ¡Pregúntele! Mamá, yo no estoy haciendo nada malo, te lo juro, mamá, no. Y encima, eres una tonta. A ver, ¿tú qué crees que va a pensar ese muchachito que fue a verte a la casa ayer, eh? Después de ver a tu hermana. ¿Tú te pones a pensar tantitito en eso? Mira, mamá, mejor yo... ¿Tú crees que va a volver? No, no, no te vas a ningún lado. Escúchame bien, que no he terminado. ¿Eh? Mira, piénsame. Hazme aquí en caso. Piensa. Por un momento. ¿Qué va a pasar el día que yo no esté, eh? Y que tú tengas que hacerte cargo de tu hermana. ¿Tú crees que se escuincle o cualquier otro? ¿A estar dispuesto a cargar con ella? ¿Ya lo has pensado, por lo menos? Si tú es muy fácil ahí, en tu vidita que llevas. Dile a Niko que venga. ¿Papá? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Para qué me hiciste venir aquí? Te dije que yo no quería salir de la casa. Hija, hay alguien que te está esperando. Yo los dejo. Eh, hola, Karen. Eh, quería pedirte disculpas por lo de ayer. Lo que pasa es que, bueno, un amigo me invitó a dormir a su casa y tratamos películas. Por cierto, estaba bien aburrida una de ellas. Me quedé bien dormida. Y ya cuando me di cuenta, pues, me vine corriendo para acá y, pues, ya no estabas. Fuiste por lo menos haber llamado. Bueno, pues, sí, pero como no fui a mi casa, se me fue la onda durísimo, Karen. De veras. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Bueno, pues, deberías quedarte aquí todo el día. Pasar conmigo cada minuto que tienes antes de ir al colegio. Está bien, Karen. Yo me voy a quedar aquí contigo toda la tarde. Ya, Lupe, ya no le hagas caso a tu jefa, mira. Al ratito que llegue Nico, hasta se te va a olvidar y ya. ¿Eh? ¿Bueno? Hola, buenos días. ¿Me puede pasar a Lupita, por favor? Habla Nico, ¿se acuerda? Yo estuve ayer por allá. En este momento no puede atenderte. Está ocupada. Bueno, ¿le puedo dejar algún recado? ¿Qué quieres? ¿Le puedo decir, por favor, que no voy a poder ir hoy? Que me perdone. Yo después hablo con ella y lo explico todo, ¿ok? Está bien. Yo le aviso. Adiós. ¿Adiós? Ya me voy. Yo ya me voy. Ya estuvo. Ya me atancé. ¿Por qué? No te vayas. Porque mi mamá ya no debe tardar. Vamos al colegio, Lupe. Vamos. Ay, Roberta. No, no. Ya me voy a esperar. Muchas gracias, pero voy a esperar a que llegue Nico. Lupe. ¿Qué? Si llega a esta hora, Nico, ya es como que para darle un zape, ¿no? Ya te dejó plantada. Déjalo plantado tú. No, Roberta. Muchas gracias, pero me voy a esperar porque seguramente se retrasó por algo. Pero va a venir. Ay, Lupe, de verdad. ¿Y entonces qué piensas hacer? ¿Eh? Pues nada. Me voy mañana con mi tía. ¿Y tú qué onda? Con tu tía. Te tienes que levantar como a las tres de la mañana y tomar como cuarenta microbuses. Pues no. Se nota que no tienes ni idea de esas cosas. O sea, solamente son tres camiones para empezar. Y aparte, aquí me voy a quedar. Me voy a quedar para ver a Nico. Lo voy a esperar. Si te picó duro el bichito del amor, ¿verdad? Sí. ¡Eh! Pero espero que a ti también te pique el bichito del amor. A ver, ¿quién te dice a ti que ese bichito no puede llegar y no se va a llamar Facundo, ¿no? Por ejemplo. Se puede llamar Facundo, yo creo. Facundo. No puede ser. ¿O qué? No te hagas. No sé. No, 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 dulce. 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 ¡Dica, dulce! ¡Córrele, dulce! ¡Córrele, balonota! ¡Córrele! ¡Córrele, balonota! Un gusto verlos juntos. Mi marido estaría feliz de verlos tan enamorados. Qué bueno que se arreglaron. Sí, Nico me pidió disculpas y todo se arregló, ¿verdad, amor? ¿A qué hora dan de alta a mi papá mañana? Yo espero que para el mediodía ya lo tengamos aquí en la casa. Híjole, me encantaría estar ahí, pero tengo que ir al colegio. Pues porque quieres. Ya habíamos hablado que no tienes por qué regresar a esa escuela. De todas maneras, pues tú ya me habías dicho, me habías dado incluso una... Por favor, mamá, no discutamos sobre eso ahora, ¿sí? Y menos delante de Karen. Amor, honestamente pienso que tu mamá tiene toda la razón. Además, con el trabajo que tienes en la cafetería no tienes ninguna necesidad. Discúlpame, Karen, pero esa es una decisión que ya tomé. Bueno, yo voy a ir a arreglar mis cosas. Con permiso. Yoli, no te preocupes, vas a ver que lo vamos a convencer. Mira, mamá, se quedó bien dormida. Seguramente se la pasó muy bien. Estaba bien contenta. Ay, mamá, ¿cómo crees que se va a empeorar? Por Dios. Estaba bien feliz, mamá. Bueno, no como tú que te dejaron plantada. Te dije, yo te lo dije. Yo dije que ese muchacho ya no iba a venir otra vez. Mira. Parece un angelito, ¿no? ¿Cuándo vas a dejar de vivir en tu mundo de fantasías, eh? Tu lugar está. Que tu tía te haya llenado la cabeza de pajaritos. Eso no significa que la realidad cambie. ¿Sí entiendes? ¿Sí? Tu realidad es esta. Esta. Mira, ¿sabes qué? Algún día vas a salir de ese colegio y vas a volver acá. Y va a ser como si nunca te hubieras ido. A ver. Dime una cosa, Lupe. En algún momento de esta nueva y divertidita vidita que estás llevando, ¿piensas en tu hermana? Sí, mamá. Todo el tiempo. No mientas. Mientas, Guadalupe. Tú sabes cuánto te extraña, Dulce. Eras lo único que ella tenía, Lupe. Oye, ¿qué pasó con Nico? ¿A qué hora llegó o qué? No. Madre nunca llegó. Qué raro. Sí, pero bueno, ya. No, qué raro, porque yo tuve una reunión del grupo con él y no me dijo nada. Bueno, no hay bronca. No importa. Ay, por cierto, espérame. ¿Qué? Te tengo que contar algo de lo del grupo, Lupe. Espérate, Lupita. Espérate, Lupita. Hola. Mira lo que te traje. Es para ti. Nico, perdón, pero no como chocolates. Es que te quería pedir perdón por lo de ayer. No, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Nada, es que estoy un poco apurada. Ya me voy. Espérate. Oye, ¿sabes qué día es hoy? Sí, el lunes. Hoy de andarte a mi papá. Pues qué bueno, me da mucho gusto, Nico. Chao. En primer lugar, no me hables de tú, ¿sabes? Porque no te he dado permiso. Sí la vi, sí la vi. Andaba por ahí con un muchacho. Y estaban de lo más divertidos. Ay, qué barbaridad. Te juro que es verdad lo que te estoy haciendo. No sé, no sé cómo se llama, pero es un muchacho alto, rubio. Ay, con ojos azules, muy guapo. Pero la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Oye, Cata, checa porque aquí hay ratones. Bueno, ¿le pudiera dejar un recado, por favor? Sí, 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 claro, claro que sí, sí, con mucho gusto. Nada más que, pues, no sé, yo se lo hago si quieres. Bueno. ¿Cuándo la vea? Sí, claro. ¿Le podría decir que mi mamá me está esperando allá arriba con un taxi? Sí, lo que pasa es que vamos a ir a recoger a mi papá. Hoy lo dan de alta. Y yo no sé cómo le hizo mi mamá para sacar el permiso, porque no me le iba a nada. Ah, no. No. Bueno, y Lupita, ¿qué tiene que ver con todo esto, eh? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, es que es un momento muy importante para mí. Me gustaría que ella estuviera. Bueno, pues, yo se lo digo, aunque la verdad no te prometo nada, porque es que la verdad, ay, no sabes qué memoria tengo. La tengo malísima. Así que si tienes suerte, que me acuerde. Bueno, por favor, haga un esfuerzo. Sí, sí. ¿Y le podría decir una cosa más? Sí. Aunque ella no esté conmigo, la voy a tener en el pensamiento. Qué simpático. Bueno, está perfecto, muy bien. Hasta luego, ¿eh? Gracias. Adiós. Ay, ¿qué quieres ahora que le diga? Por favor, no se la vaya a olvidar. ¿No? Muchas gracias. No, sí. En cuanto la vea, le dice. Sí, en cuanto yo la vea, yo cuando la vea, yo le digo, ¿eh? No se me olvida nada. Gracias. Adiós. Adiós. Oye, ¿qué me está jalando? ¡Ay, tío! ¿Qué? Sí, ¿cómo no me dicen que le digas eso? A ver, mira, agradeceme, agradeceme que no le pegué. Porque, ¿sabes qué? Lo que deberías de hacer es agarrarlo de los chinos esos que tiene, esas cejas, y depilárselas. Y preguntarle, ¿por qué te dejó plantada Lupita? ¿Qué le pasa? ¿Eres asiente? Tía, no puedo. No, no, ¿qué? Que no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque así es, eso es parte del trato, ¿no? Oye, oye, ¿qué trato, eh? Mira, ya bastantes que le aguantes a la novia esta que le familia le enjaretó. Y otra cosa es que no te respete, Lupita. Respétate tú. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta? Bueno, no te las pidas, hijita, ¿eh? Porque no te voy a tolerar muchas cosas. Yo te aguanto, pero... Bueno, tía, ya. Ya, que aquí en la zona les las doy yo. ¡Ya! Como si se me da la gana lo pelo. Salúdame mucho a tu jefe, ¿no? Claro que sí, de tu parte. Oye, y Neta, muchísimas gracias por esto. Esto te lo debo a ti, ¿eh? Neta, hombre. Muchas gracias. Es de Robert. Con mucho gusto. ¡Eh, Roberta! ¿Qué onda? ¿Has visto a Lupita? Ah, sí, la vi en el jardín regándose. Como la dejaste plantada. ¿Qué? Mira, no te hagas güey, ¿sí? Ni explicaciones le diste. ¿De qué hablas? Yo hablé a su casa. Es más, me consultó su mamá y yo le dije que no podía ir. ¿De veras? Sí. No le digo nada. Con razón me contestó tan enojada. ¿Sabes qué? Ahorita me tengo que ir. Pero yo cuando regrese voy a arreglar todo, ¿eh? Nos vemos. Adiós. Cuídense. Me cae que algunas mujeres no deberían ser madres. Yo no puedo dejar de estar pensando en Nico ni un segundo. Es que ya no sé ni qué es lo que estoy leyendo ni nada, ya. Nico. Nico, Nico. Lupe, te tengo que contar algo. Sí, ya sé lo que me tienes que contar. Me tenías que decir que mi mamá tenía razón. Y que después de que Nico ve a mi hermanita, pues ya no me quiere volver a ver a mí. No, no, no. No. Nico llamó a tu casa para avisar que no iba a poder ir. Y le contestó a tu mamá. ¿En serio? Te lo juro, Lupe. Te lo juro. Nada más que la muy... No te lo dijo. Ay, no. No, qué bueno. Es que, qué bueno. Yo sabía que Nico no me podía estar haciendo algo así. Ay, qué bien.